¿Cómo funciona la plataforma de MasterCAD? Está dividida en una serie de módulos. Cada módulo tiene una serie de piezas. Una serie de piezas que van desde lo básico, desde lo más sencillo, pero donde explicamos conceptos fundamentales de organización del árbol de geometría, de diseño paramétrico, hasta lo más complicado, hasta lo más alto, hasta un nivel profesional en cada módulo. Entonces tú tienes que ir haciendo una serie de ejercicios que te hemos puesto aquí y los envías a revisión. ¿Dónde los envías a revisión? A Slack. Si no conoces Slack, es un espacio de trabajo donde todos los alumnos suben sus piezas a revisión. Nosotros se las revisamos y se las comentamos, se las corregimos. Aparte, todas las dudas que tú tengas o los alumnos tengan, hay un canal en Slack que se llama Dudas, que ahí la puedes poner y también te la respondemos todas las dudas. Entonces, cuando tú subes la pieza, nosotros te abrimos el vídeo. Y entonces tú puedes comparar la resolución. Obviamente, al principio, pues tú ves el vídeo, porque a lo mejor no tienes ni idea de por dónde empezar, pero ya cuando ya llevas a partir de la tercera o cuarta pieza, es al revés. Con esto, ¿qué se logra? Que tú te tengas que enfrentar primero a la pieza y luego compares tu resolución con la otra. Vas a aprender mucho más que si solo ves el vídeo. Entonces, esta es la forma en que trabaja la plataforma. Tú vas a tener siempre un profesor o un coach al que le vas a poder preguntar todas las dudas y que va a resolver tus ejercicios. Entonces, esto no es un simple curso online que vas a ver unos vídeos y ya está. Realmente es una sesión de coaching. Vas a tener un coaching que te va a acompañar durante todo el curso. Una vez que te inscribas, el acceso es de por vida y hay total flexibilidad. No hay unos horarios en los que tú debas de conectarte a la plataforma y hacer unas piezas. No. O sea, tú te puedes conectar en el momento que a ti mejor te convenga. Tú subes las piezas a Slack y nosotros al rato, no es tampoco en el momento, pero al rato te las corregimos y te respondemos. Y luego tú, cuando puedas y tengas tiempo, te vuelves a conectar a Slack y ves la respuesta y continúas el curso. Entonces, trabajamos de esta manera. ¿Qué ventajas tiene esto? Esto lo que da es una flexibilidad que no te dan en ningún otro curso y mucho menos en otros cursos presenciales. Entonces, vas a tener esa flexibilidad de cuando tú tengas un tiempo, a lo mejor tú eres de los que tienen un tiempo un par de horas a la mañana, a las 7 de la mañana. O eres de los que por la noche, a partir de las 10 de la noche, trabajan o se ponen dos horas con el Katia. O a lo mejor eres después de comer a las 4 de la tarde. Da igual. Y da igual el país donde estés también. En el momento que tú tengas un tiempo, te conectas, trabajas, haces tu trabajo, lo subes todo a la nube o a Slack, al espacio de trabajo, y nosotros luego te damos la retroalimentación y así vas avanzando. Aparte, como el acceso es de por vida, tú puedes empezar cuando quieras. Te puedes inscribir ahora. Desde el momento en que te inscribes, tú vas a recibir automáticamente un email con el link de acceso y la dinámica. Entonces, una vez que ya recibes eso, tú ya puedes empezar ahora o dentro de un mes o dentro de tres meses o dentro de un año. E igual, empiezas ahora, a lo mejor estás tres meses trabajando y de repente te surge un problema, tienes un inconveniente, cualquier cosa, y no le puedes dedicar tiempo. No pasa nada. Dentro de un año, seis meses o dentro de dos años, tú vuelves, ya tienes tiempo y te vuelves a enganchar. Es decir, tú el dinero que vas a pagar por este curso no lo vas a perder nunca porque siempre vas a tener la posibilidad de entrar a la plataforma, de conectarte, y vas a tener también el coaching que te va a acompañar y que le vas a poder preguntar todo. Entonces, siempre vas a estar acompañado. ¡Gracias! 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 Gracias.